Estaremos empezando el día de hoy con el tema Estableciendo la sabiduría de Dios parte 1 Y leeremos en 2 Corintios 10, versículo 5 que dice Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo La Biblia nos enseña que nuestras armas no son carnales sino espirituales Es por eso que siendo guiados por el Espíritu Santo Dios nos llamó a controlar los argumentos que nuestra carne idea para justificar nuestros malos hábitos Un argumento en el mundo de las leyes significa Proposición, premicia, una prueba o razón Refutación para destruir o invalidar los planteamientos de otro Cada demanda de Dios al hombre a vivir en santidad Tiene una oposición o un argumento para querer seguir viviendo de formas desordenadas Necesitamos tener una posición espiritual para derribar esas malas costumbres O cadenas de maldición que heredamos de nuestros antepasados Además de confrontarnos a nosotros mismos De esa misma manera debemos llevar en oración A aquellos que viven bajo el engaño del conocimiento natural Y que se oponen al orden de Dios Las artimañas del enemigo ya han sido develadas Ahora solo nos corresponde Someter todo pensamiento y actitud delante de Dios Soy el pastor y salmista William Jiménez Bendiciones